Esta noche hay preocupación en Washington y alarma y temor en la frontera, según la fundación Judicial Watch. Terroristas de ISIS fueron localizados en Chihuahua, a 8 kilómetros de Texas. Estarían preparando un macabro ataque contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos están tomando muy en serio la última amenaza de los terroristas del Estado Islámico. En este video, los asesinos de ISIS advierten que van a quemar América y hacen un llamado a todos los seguidores en el mundo que dirijan sus ataques a Estados Unidos de tal forma que nadie se sienta seguro. Las evidencias de que esto puede ocurrir son espeluznantes. Aquí en suelo mexicano ya está operando una célula del Estado Islámico. La frontera está en estado de alerta. Según el informe confidencial, ISIS está operando en un campo de entrenamiento en la colonia Napra, al oeste de Ciudad Juárez y a 8 kilómetros de la frontera con Texas. La semana pasada, unidades del Ejército Mexicano y agentes federales descubrieron alfombras de oración musulmanas, como así también documentos en árabe con planes para atacar Fort Bliss. La instalación militar en Texas que alberga una división blindada del Ejército de los Estados Unidos. El informe no habla de terroristas detenidos durante el operativo, pero reportes de inteligencia indican que el área de Anapra está dominada por Vicente Carrillo Fuentes del cártel de Juárez. Seguiremos de cerca las investigaciones. Desde la frontera entre México y Estados Unidos, reportó Jaciel Rubio. Muchas gracias. Repito que el informe fue preparado por la organización de los Estados Unidos, Judicial Watch, citando fuentes del Ejército Mexicano y de un inspector de la Policía Federal. Sin embargo, esta misma noche, un portavoz de la Casa Blanca se apresuró a negar la presencia de ISIS en la frontera. Judicial Watch es una fundación conservadora no partidista que promueve la transparencia. Gracias.